En el Evangelio de este día jueves, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos. Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, Amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde, No me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? El Evangelio nos recomienda que seamos persistentes en la oración, no porque Dios sea sordo, sino porque nosotros necesitamos perseverar para alcanzarlo. Nos suele pasar que somos inconstantes, nos detenemos ante el primer obstáculo que se nos presenta, y a veces abandonamos el barco ante el menor indicio de tormenta. Por eso, Jesús nos invita a crecer en nuestras aspiraciones y a fortalecer nuestro espíritu con la oración constante. Es que el reino de Dios no es una autopista ancha por la que entra el primero que lo intenta, sino un camino angosto que exige mucha calidad personal y mucho apoyo comunitario. Si logramos cultivar una actitud perseverante, una entrega decidida, una constancia ante las dificultades, veremos que al término de nuestro esfuerzo está la generosa voluntad de Dios que nos ha acompañado desde el comienzo. Pero tendremos una interesante ventaja. El esfuerzo nos hará crecer como personas, y apreciaremos en su justo valor lo que hemos alcanzado, lo que Dios nos da. Las cosas fáciles no son valiosas. Además, las parábolas nos ofrecen una visión de Dios como amigo, pero como un amigo exigente y generoso en gran medida. Esta combinación no es muy frecuente en los que consideramos nuestros compañeros o amigos. Sin embargo, el Evangelio nos la muestra como el verdadero rostro de Dios. Esta amistad con exigencia y vida en comunidad es lo que Jesús nos ofrece. Su amistad es un proyecto que nos hace crecer como personas, que nos convierte en mejores seres humanos. Perseverá, perseverá, danos María, perseverá. Quien persevera, tendrá la paz. Quien persevera, ese salvará. Y recemos juntos esta oración. Señor, ilumíname para recordar que debo ser siempre perseverante y constante en la oración. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Quien persevera, ese salvará. Quien persevera, ese salvará.